Música Me da mucho gusto saludarlos, sean bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. A nombre de todo este gran equipo de producción le damos estos 30 minutos de formación en Orgullo Nicolaita. Vamos a iniciar con esta nota en donde aprobó el Consejo Universitario previo a una reunión antes del periodo vacacional próximo, aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal 2014. Esto es lo que ocurrió en la sesión de consejo. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad el dictamen proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal del 2014 para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para ello, se autorizó el mismo recurso que se ofreció en 2013, en tanto no se conozca el techo financiero para el próximo año, con el fin de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenga la herramienta jurídica que le permita recibir ingresos y realizar sus funciones ejecutando el presupuesto. De acuerdo con el comunicado de prensa, para el ejercicio de ingresos se aprobó la cantidad de 3.228.716.747 pesos y 3.634.345.700 pesos con 61 centavos en egresos, mientras se conoce el importe de subsidio federal y estatal para el próximo año. Excelentes noticias. Dos estudiantes de la Facultad de Físico-Matemáticas obtienen el segundo lugar en la Sexta Conferencia Latinoamericana Interacción Humano-Computadora. Esto se realizó en Costa Rica. Estos son los jóvenes. Dos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se colocaron en el segundo lugar latinoamericano dentro de la Sexta Conferencia de América Latina Interacción Humano-Computadora, realizado en Riu Guanacaste, Costa Rica. El rector Nicolaita expresó así el logro obtenido de los orgullosos Nicolaitas. Las posibilidades de información y la calidad de los profesores e investigadores de hoy es mucho, 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 muy superior a las que tuvimos oportunidad de tener hace muchos años. Y los jóvenes deberían sentirse muy orgullosos de lo que les puede dar este país con educación pública gratuita. El proyecto se dirigió a los usuarios del transporte público de Morelia, donde se buscó mejorar la experiencia de estos. Este segundo lugar les dio el pase para asistir en uno de los congresos más importantes de computación a nivel internacional y se realizará en Toronto, Canadá, el próximo año. Y con más de esta información precisamente es Karina Rivera y Miguel Ángel Hernández que nos hablan sobre este proyecto llamado Xanaru, que está enfocado al usuario de transporte público aquí en la ciudad de Morelia. Nuestro proceso consistió en primero una presentación, después un artículo y finalmente una exposición en vivo con todos los miembros del Congreso, los jueces y los demás participantes. Nuestra solución planteada era, más bien es, sistemas de paraderos inteligentes con una aplicación que puede ser descargada vía móvil. A los paraderos inteligentes miden, por ejemplo, se trató como punto fundamental de nuestra investigación, trabajar con lo que está, no modernizar como está completamente el transporte público respecto a las… por el hecho de muchas rutas de transporte tienen concesionarios y además se meten con la cocotra y, bueno, en realidad es un caos. Se consideró como lo más viable trabajar con lo que hay y meternos tan mínimo con esos detalles como posible, entonces eligió trabajar en los paraderos. Es una experiencia muy enriquecedora poder haber asistido a este Congreso. Muchas gracias a la Universidad por el apoyo que nos brindó. Es una experiencia muy bonita y venimos con la gran satisfacción de haber obtenido el segundo lugar. Hemos trabajado, como ya lo mencionan, alrededor de un año con este proyecto y es muy satisfactorio ver que los resultados fueron muy agradables, positivos. Y en este tema que es muy importante, en lo que les mencionaba la vulnerabilidad de puentes, el doctor Juan Manuel Jara Guerrero expresó, previo a este evento, que Michoacán tiene uno de los estados con mayor número de puentes en el país. También habla el doctor Jara que fueron construidos antes de los ochentas, los cuales ya no cubren las expectativas, desde luego, en este tiempo actual. El mayor número de puentes que hay por estado en México, los tiene Michoacán, tiene poco más de 500 puentes. Nosotros estamos desde hace varios años, a través de la Universidad de Michoacán, trabajando precisamente en evaluar cuáles son los puentes más numerables. Sí hemos identificado algunos puentes que son muy numerables, son dos acciones relativamente independientes, pero que ponen igualmente en riesgo a los puentes, que es el aspecto relacionado con minerales y lluvias, que son listos en la reciente época, que se cayeron algunos puentes, y se cayeron porque finalmente el agua pasa con mucha velocidad, tocaba el arreno, y se fue de media bajo el puente. O bien, algo que hemos identificado también, en México, y en México particularmente el estado de Michoacán, es un estado alta y específico. Y todos los más vulnerables son todas aquellas estructuras que fueron construidas antes de los años 80. Es decir, todos los puentes que además, la mayor parte de puentes del país se construyó en esa época, que han seguido construyendo, pero la mayor parte de la red carretera y los puentes vienen antes de 1980. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista, que ya hablaban inclusive sísmicamente mucho peor, pero cuál es la diferencia de los puentes de esa época, los puentes de ahora, que bueno, los camiones que transitaban por las carreteras y con lo que se diseñaban los puentes, pesaban alrededor de 32 toneladas, porque ya en los años 70, por ahí se diseñaba con ese hipotáneo. Bueno, esas 32 toneladas se han incrementado a la fecha a 80 toneladas, que son los autobuses que circulan por la red carretera nacional en este momento. El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas cumplió 41 años de fundación de vida académica y en representación justamente del rector estuvo el doctor Egberto Bedoya Becerril, fundador desde hace 41 años de este instituto. El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebró su aniversario número 41. Durante su intervención, el secretario general Nicolaitec, Berto Bedoya Becerril, comentó que el instituto ha sido muy importante para el desarrollo de la propia institución y del país. Nosotros éramos el primer posgrado y ahorita hay 60 posgrados en la Universidad de Michoacán. Fuemos el primer posgrado que estuvo dentro del padrón de excelencia de Conacyl. Ahorita hay 46. O sea, nosotros hemos ido siempre adelante, 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 a pesar de que hemos tenido infinidad de problemas. Luego, tuvimos el primer cuerpo académico consolidado de la Universidad de Michoacán, también el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Y bueno, hemos sido casi siempre los primeros, siempre, siempre, yo creo que no casi, siempre hemos sido los primeros y vamos a seguir. Somos el primer instituto que hace, que nazca otro instituto, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, de lo cual, los felicito. Por su parte, el director del Instituto, Carlos Alberto León Patiño, señaló diversos logros del instituto, como el reconocimiento consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de sus tres programas de posgrado. En este 2013, los tres programas de este instituto se lograron el reconocimiento de consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACI, la Misiones de Ciencias y Planificación del Territorio, la Misiones de Metalurgia y Ciencia de los Materiales, así como el Doctorado en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, con apoyo de la rectoría, a través del doctor Salvador Jara Guerrero, a quien le hago el mejor de mis reconocimientos. El Coordinador General de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, resaltó la calidad de los investigadores y programas de posgrado. En el evento, se entregaron reconocimientos al personal docente y administrativo por años laborados. El Programa de Licenciatura de Ingeniería Mecánica recibió el nuevo documento que lo acredita. Esto será por cinco años más. En el marco de entrega de constancia de la acreditación de la Licenciatura de Ingeniería Mecánica, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero felicitó a la planta docente y administrativa por tan importante logro. Para que las acreditaciones tengan buen fin, en realidad, para que una escuela funcione bien, se requiere que todo el mundo funcione bien. Empezando por los trabajadores administrativos y manuales, necesitamos a los alumnos y necesitamos a los profesores investigadores. Este es un trabajo, como bien dijo el señor director de equipo. Y lo más importante es, no tanto el papel, sino el hecho de que estamos produciendo buenos ingenieros. Por su parte, el secretario académico de la Universidad, José Gerardo Tinoco Ruiz, recalcó que las ingenierías de la Universidad Michoacana se consolidan con los más altos estándares de calidad. Ingenierías en nuestra universidad representan un porcentaje muy alto de la matrícula, tanto de nivel superior como de nivel posgrado. De esos programas de licenciatura, por decir algo, todos están acreditados, todos los programas de ingeniería están acreditados por el CASEI, y de los programas de posgrado, todos están en el PNPC. Entonces, eso nos habla de la gran calidad que han ido consiguiendo las comunidades de las diferentes facultades de ingeniería. El director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza Covarrubias, confirmó que la calidad permite que los alumnos salgan mejor preparados, y que estos esquemas convienen en muchos sentidos, tanto para docentes como investigadores y alumnos. Justamente ahora, el estudiante busca programas de calidad para que al egresar puedan cursar un posgrado o bien insertarse en la vida laboral. Y es la directora general interina del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería. Sus siglas es CASEI. Ella es María Elena Barrera y entrega el nuevo documento que acredita el programa de licenciatura. Es ella la que nos explica los beneficios de esta acreditación. Recibir un reconocimiento de este tipo. Les voy a poner números. 5.000 programas de ingeniería en México. 5.400 programas de ingeniería en México. Más o menos 900 han recibido este reconocimiento. Estamos hablando de menos de la quinta parte de los programas que en México existen de ingeniería. Adicionalmente, yo quisiera aprovechar el micrófono para decir qué significa recibir una acreditación de un programa. ¿Qué significa para los estudiantes? Mejores oportunidades de empleabilidad. Oportunidades que solo tienen de movilidad los estudiantes que están en programas acreditados. Toda la movilidad con el extranjero solamente tienen derecho los programas, los egresados o los estudiantes de programas acreditados. ¿Qué significa para los maestros? Primero, una garantía y un premio para que el esfuerzo invertido en la formación de los estudiantes sea reconocido. Este esfuerzo que muchas veces hacemos en el aula, en la casa, revisando tareas, es en este momento reconocido. Valió la pena todas esas noches y el esfuerzo fuera del aula que uno invierte en la formación de los estudiantes. ¿Qué significa para las autoridades? Pues una estrellita significa un reconocimiento y un indicador de calidad que favorece a la propia universidad para la obtención de recursos extraordinarios. Eso también garantiza que lo podamos invertir en mejoras obras, en mejores apoyos para los estudiantes y los profesores, y de esa manera el reconocimiento se invierte en mejora de la calidad de los procesos educativos. En otras cosas, le comento que el sistema bibliotecario institucional de aquí de la universidad recibió el certificado de calidad ISO 9001-2008, esto por parte del Organismo Internacional de Certificación en Sistemas en Gestión. En la Biblioteca Pública Universitaria se entregó el certificado de calidad ISO 9001-2008 al Sistema Bibliotecario Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por parte del Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión SADCB, IQSC, siglas en inglés, con esta acción queda englobado el acervo fiscal y virtual de seis bibliotecas de diversas facultades y ocho procesos, a cuyos catálogos podrá accederse en línea a través de una plataforma web diseñada por la Dirección de Informática de la Máxima Casa de Estudios. A nombre del rector Salvador Jara Guerrero, el secretario general de la Universidad José Gerardo Tinoco Ruiz recibió el certificado y dijo que en este momento la universidad está entre los primeros lugares en los que se refiere a casi todos sus aspectos. El 96% matrícula, cursa, programas de calidad, se tienen certificados muchos de los procesos y el detonante para que iniciáramos esta etapa fue justamente la Dirección de Bibliotecas que puso el ejemplo a todos los nicolaitas en lo que se refiere a una cultura de la calidad. Por su parte, la Directora General de Bibliotecas de la Universidad, María Abigail González Ojeda, recordó el proceso para las certificaciones. En 2004, la Dirección General de Bibliotecas decidió entrar a la cultura de la calidad. El área seleccionada fue la Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres por las características de sus colecciones. Fue un trabajo aordo y constante, pero se logró el objetivo. A esa certificación le siguieron otras hasta llegar a 15 bibliotecas y 8 procesos de la Dirección General de Bibliotecas. Los trabajos para la integración implicaron algunas reuniones con las autoridades. Posteriormente, el área de calidad y la subdirección iniciaron el proceso de integración con los representantes de la dirección y los gestores internos de la calidad de las dependencias. El área de sistemas desarrolló una plataforma que alberga actualmente toda la información de la naciente integración. Se revisó y corrigió de manera constante los documentos que se iban subiendo a la plataforma, además de organizar diversas tutorías para la documentación. El secretario académico, José Gerardo Tinoco Ruiz, entregó a las bibliotecas del documento que certifica su pertenencia al Sistema General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana, Biblioteca de la Facultad de Economía, Centro de Información Biológica Ambiental, Biblioteca de la Facultad de Psicología, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, además de a los siguientes procesos relacionados con la Dirección General de Bibliotecas. Proceso de gestión de recursos financieros, proceso de formación de recursos humanos, proceso de gestión de competencias informativas, proceso de gestión tecnológica y sistemas, proceso de organización documental, proceso de preservación documental, unidad de información y control bibliotecario, y proceso de gestión de calidad y dirección general de bibliotecas. Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Están en el próximo año trabajando de manera intensa para modificar, para hacer cambios significativos en el Plan de Estudios 2014. Así lo aseveró el director, el maestro Damian Arévalo. Iniciar el nuevo Plan de Estudios para lograr parte del proceso de la reacreditación del programa de licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será uno de los retos primordiales para este 2014. Así lo aseguró el director de la Facultad, Damian Arévalo Orozco. Arévalo Orozco mencionó que el actual Plan de Estudios data del año 1983. Es por ello que se pretende implementar de manera paulatina el nuevo Plan de Estudios por semestre y no de manera anual como se maneja hasta ahora. Además de que los egresados tendrán el beneficio de contar con una especialidad de acuerdo a los 10 terminales que se ofertarán. Entre ellas se encuentran Derechos Humanos, Derecho Electoral, Notarial, Internacional, entre otras. De igual manera, resaltó que la facultad está a la par de otras universidades públicas y privadas en el país. A nivel nacional, es la primera en la aplicación del examen del Comité Nacional de Evaluación, motivo de que se incorpora a la facultad al Consejo Técnico de este organismo, desplazando la Universidad Iberoamericana por los resultados obtenidos. Puntualizó que el nuevo plan de estudios contará con materiales como implementación de lenguas extranjeras, lectura y redacción y argumentación jurídica. Sin embargo, esto no afectará a los derechos laborales y de los profesores, ya que mantendrán su misma carga académica. La importancia de este cambio radica en la complejidad que se tiene hasta ahora para aplicar el programa de movilidad estudiantil, factor importante para la acreditación internacional. En este sentido, aseguró que ya se encuentran trabajando en los 186 indicadores que les marca el organismo internacional acreditador, como establecer vínculos con universidades del extranjero, como la Universidad de Valencia y la Complutense, así como todas las facultades de Derecho de Centroamérica. Sin embargo, afirmó que existe un problema a nivel internacional para lograr este proceso. Uno de los países de Latinoamérica tiene que lograr una acreditación para ser tres países evaluadores y seguir con el trabajo de la acreditación internacional de la facultad. Sin embargo, continuamos trabajando de manera permanente para lograrlo. El doctor Yankadet Odimba es un catedrático universitario. Él recibió de manos del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Olorzano, la presea al mérito en derechos humanos, precisamente. Esto fue apenas el pasado 10 de diciembre. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Además, es coordinador general del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, también de la Facultad de Derecho. Es un miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores. Ustedes saben que es el sistema que aglutina a los mejores investigadores del país en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Esos son los investigadores que están aquí en la Universidad Michoacana que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Una felicitación a la Facultad de Derecho y al doctor Odeth Kadimba. Bueno, en otras cosas, quiero comentarle que dos egresados de la Facultad de Bellas Artes nos hablan de un proyecto llamado Artesito. ¿Qué es Artesito? Bueno, ya nos platican que es un carrito de madera donde se realiza la difusión de los trabajos de los mismos. Pero vayamos con estos chicos. Soy Gabriel Andrade de Espinosa y junto con Alain Silva estamos trabajando en el proyecto de Artesito que es un poco una extensión de otros proyectos que hemos estado desarrollando que buscan solucionar algunos problemas en torno del arte y su relación con la sociedad. Los primeros proyectos que estuvimos realizando es Pórtense Serios y El Clavo. El primero era un proyecto digital de difusión de artistas michoacanos tratando de resolver la falta de comunicación que hay entre ellos y de conocimiento. Nos dimos cuenta que en las aulas de nuestra Facultad de Bellas Artes que es donde egresamos había compañeros que no conocían la obra de otro compañero estando en el salón contiguo o sea no sabían qué hacían. Entonces decidimos empezar a registrar algo de la obra que creíamos que era la que más valía la pena y desarrollamos el proyecto luego tuvimos una galería durante cinco meses que se tuvo que cerrar por causas ajenas a nosotros y todo eso fue mientras estábamos en la licenciatura y al final ya que salimos pues decidimos seguir con esa misma línea pero ahora hacerla funcional económicamente y fue como surgió el proyecto de Artesito que busca una vinculación más directa con la sociedad pero la sociedad que está en las calles no la sociedad que luego los artistas dicen no es que la sociedad se conmovió por mi obra y no sé qué entonces en realidad estamos hablando de las 20 personas que fueron a su exposición y ya siente que se enfrentaron con la sociedad entonces nosotros decidimos salir a la calle directamente y encontrarnos con la gente real y tratar de conectarlos con la obra de varios artistas michoacanos. Nos hemos dado cuenta que ninguna galería de las tradicionales pues logra como promover mucha obra en el sentido económico una exposición de algunas 30 piezas se le llegan a vender algunas 10 cuando son exitosas entonces nosotros salimos a la calle y logramos que la gente adquiera y haga un intercambio económico por la obra de algún hasta 70 obras en un día y para nosotros eso es muy satisfactorio porque pues si pudiéramos vender diario creo que sería al mes un proyecto bastante interesante una cantidad bastante interesante de gente que se está acercando al arte y que la está consumiendo y la está haciendo parte de su vida porque como es calcomanía la calcomanía pues van y la pegan en sus cuartos en sus libretas en sus celulares en sus computadoras y eso para nosotros es bien padre que una persona pues lo quiera lo meta a su vida de una manera cotidiana que ahí esté presente siempre y pues es una cantidad yo creo bastante considerable de gente que se interesa por arte joven porque trabajamos con artistas que están muy enterados de lo que está pasando en su época no tenemos nada en contra de los paisajes ni de otro tipo de arte pero nos fascina nuestra época y pasan cosas fantásticas que a mucha gente le gustan y nos gusta compartir eso es momento de poner punto final en este orgullo Nicolaita en nombre de todos mis compañeros me despido mandamos una felicitación a la asociación nacional de locutores que tuvieron un evento recientemente y en el próximo programa le vamos a dar cuenta un saludo también a todos los que nos ven en Zacapu a la señora Torres y en Uruapan también a nuestros amigos de Uruapan a todos ustedes muchas gracias soy Areri Sánchez me despido hasta pronto un saludo a todos ustedes me despido